... Bueno, pues después de esta cosita de los anuncios... ...van a ver ustedes aparecer en el escenario del Gran Teatro Falla... ...un cuarteto que se llama Los Cildorillos... ...curioso porque no sabemos ni el autor de la letra... ...ni de la música, porque son anónimos... ...ahí están Los Cildorillos, ligeramente acostados... ...claro, son las dos y media de la noche más o menos, ¿no? ...claro, son las dos y media de la noche más o menos... ...claro, son las dos y media de la noche más o menos... ...claro, son las dos y media de la noche más o menos... La presentación del cuarteto Los Fildorillos, cuarteto de Cádiz compuesto por Juan Antonio Andrade, Luis José Grande, José Antonio Ayuso y Pedro Peinado. Ese es el primer cuarteto de la noche, porque en la final del Falla en esta ocasión solo vamos a contar con dos cuartetos. Dentro de un momento empezarán también a hacer una de las cosas más características. Ya saben que cada agrupación tiene una parte característica, la del cuarteto, por supuesto, la parodia. Aquí tienen ustedes a estos caballeros, a estos fildorillos, con su pedazo de smoking, su pedazo de capa y de lo que han puesto el escenario, que parece Sierra Nevada. ¡Venimos a hacer humor! ¡Clap! ¡Clap! ¡Presentación! Bueno, por lo que estoy viendo, acaba de terminar la presentación ahora mismo. Yo creía que había acabado antes. Porque es una presentación en dos partes, primera y segunda parte. El remate de la presentación. Eso es, las cosas hay que rematarlas. Bueno, pues rematada la presentación, vamos a escuchar y a ver la parodia de los fildorillos. Los que van a cantar te saludan. ¡Ave Garofado! ¡Los socios de Arcadi te odian! ¡Ave, creen! ¡Qué bueno en la sopa y en el bistec! ¡Pirona! 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 ¡Ah! 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 ¡Fundación galitana ni un duro! ¡Stop! ¡Fildorillos! ¡Buscad dinerillos! ¿Pero dónde habéis metido el dinero, requetepillos? ¿Os lo habéis gastado en crecer pelo pa'l pregonero? ¿Os lo habéis gastado en pintar la verja del muelle? ¡No! ¡Se lo han gastado en ese pedazo de camargata de reyes! Los reyes repartían por lo menos media bolsa de caramelo. ¡Qué derroche! ¡Qué detalle! ¿Media bolsa por minuto, no? ¡No! Media bolsa por cada calle. Pues a mí, cuando un rey me tira un caramelo, me agacho y lo esquivo. Pues este año los caramelos eran buenos. ¡Bueno! ¡Para cagarte vivo! ¡Escucha! ¡No te quedes parado y mucho tiempo, hombre! ¿Qué pasa? ¿Hay peligro de hundimiento? ¡No! ¡Que como te descuides, se te lleva a la grúa del ayuntamiento! Bueno, si eres el concejal de tráfico, no. ¡A sus pies, don Pablo Lorenzo! La grúa se lo lleva a todos. Los coches, las motos, los parados, hasta los artistas. O a ver si se lleva de una vez para siempre en el ayuntamiento a los socialistas. Podemos ir a sacar dinero a un concurso de televisión. ¿Cómo nos vamos? ¿En tren, en bus o en avión? ¡No! ¡No! ¡De avión, nada! ¡Que con la altura me mareo, pirulo! ¡Ah! ¡Por eso tú nunca vienes al falla, al gallinero! ¡No! ¡Al gallinero no voy, porque salgo con un dolo de culo! ¡No! ¡Podemos ir en autobús! ¡No! ¡En autobús hay muchos accidentes! Los autobuses mejores, que aunque vuelquen, no hay peligro, son los de aquí de calle. ¿Qué pasa? ¿Son más seguros o jularis? ¡No! ¡Que aunque vuelquen, no te cae, porque te quedas pegado con toda la mierda que hay! ¡No! ¡Pero pasemos de televisión! Tengo una idea para sacar dinero que es muy exótica. Podemos poner una línea erótica. Pero hay que buscar una voz que sea sexy, que sea delicada, que sea inocente. ¡Tengo la voz ideal! ¡Contratemos a Gloria Fuerte! ¡Qué haces, tío! ¡Qué haces, tío! ¡Una piedra, hidra, hidra! ¡Un marquito, hidro, hidro! ¡Ay, qué bonito ha ido! ¡Ay! Tengo una ligera sospecha. La gente aplaude con devoción. ¡No! ¡Es tu familia que está en el parco de platea número dos! ¡No! ¡No! ¡De la línea erótica, no! ¡No! ¡No! ¡Espera un momento! Porque si no, va a estar siempre comunicando al teléfono del ayuntamiento. ¡Podemos hacer un grupo de salsa! ¡Pero no! ¡Un grupo de salsa, no! ¡Que mira lo que le pasó a Juli Guerra! ¿Qué le pasó? ¡Sí, hombre! ¡Como estaba cantando en Golvera! ¿Qué le pasó? Que estaba cantando. Ojalá que llueva café y le cayó en el coco a toda la cafetera. ¡Hirviendo, hirviendo! Podemos ponernos a vender los semáforos, que ahora están muy de moda. ¡Sí! Los semáforos de Cádiz parece que son economatos. Se compra mejor que en el hipercor. ¡O están con el trapo! ¡Para ver mejor! ¡Te venden pañuelos, te venden romeros, te venden whistons, te venden hasta los huesitos! ¡Te venden avellanas, caramelo de mil sabor, una flor! ¡Que como sigáis, nos vemos acá en los días vendiendo las acciones del Cádiz! ¡El Cádiz! ¡El Cádiz! ¡El Cádiz! ¡El Cádiz! ¡C-F-S-A-B! Lo mejor será que cantemos primero y después pasemos el sombrero. Un fildorillo en el falla, un fildorillo en el falla, en un palco se meó, chubidubidú, chubidubidú, en un palco se meó. Tan larga fue la meada, tan larga fue la meada, que ahora se el y el mantón le manchó, chubidubidú, chubidubidú. Que ahora se el y el mantón le manchó, y tanto y tanto apestaba, y tanto y tanto apestaba, que la echaron de la oposición, chubidubidú, chubidubidú, que la echaron de la oposición. Y aquí se acaba la historia, y aquí se acaba la historia, de un fildorillo meón, chubidubidú, chubidubidú, de un fildorillo meón. ¡Se acabó! Bueno, pues ha sido la parodia de este cuarteto que se llaman los fildorillos, un cuarteto de Cádiz, que va a hacer dentro de unos instantes los cuplés. Ahora ellos se están preparando porque necesitan también de todos sus atilugios y de sus elementos, ¿no?, para hacerlo debidamente. Los cuartetos, este es el cuarteto de los fildorillos, los cuartetos en Cádiz ya saben que tienen que tener un mínimo de tres componentes y un máximo de cinco, que hay cuartetos de cinco y cuartetos de tres. Que la gente insulte y pegue a las niñas, sean o no sean de Tremujena. ¡Vamos! ¡Vamos, llores! ¡Vamos, llores! ¡Vamos, llores! Me encanta poner la tele para escuchar a Don Arguiñano, el del perejil. Aprendes unas recetas fenomenales, son platos baratos, tos con perejil. Hasta su mujer, pa' que no se atorbo, busca un momento pa' echarle un buen perejil. A la tortillita, perejil, al arroz con leche, perejil, hasta los rascacios. El tío parece el secretario de San Pancrasio. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. En el infierno te freirás. Desde que llegó Sabrina a televisión, con esas dos cosas, que exageración. La donbi, la mamá, chicho, que sofocón. Vaya par de chicas, que chicas no son. Y es que Teta Cinco te pone a tope con sus programas de despelote. Y la Marta Sánchez, de ole, ole. Y la Madonna, ole también. Ahí yo me pierdo. A ver si aprenden todas las ninfas del parque izquierdo. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. En el infierno te freirás. Han sido los dos cumples del cuarteto, los fildorillos. En el último, ya ven ustedes que le ha caído un rapapolvo a una de las cadenas de televisión. Y probablemente no será el único rapapolvo que escuchemos esta noche acerca de la televisión aquí en el Teatro Falla. Ni en la televisión ni en ningún otro medio de comunicación que caerán y famosos y presentadores. En fin, habrá de todo, de todo un poquito. No se salvará a nadie o casi nadie, ya verán, ya verán. De la quema. Tengan paciencia, tengan paciencia. Nos freiremos, nos freiremos. En el infierno nos freiremos al final. Y ustedes tengan paciencia, amigos espectadores que ganan su televisión y de Telemadrid. Y si están cómodos en su butaca y le está entrando un poquillo el sueño, aguanten que después vienen cosas también muy buenas. De dormir ni hablar esta noche, ¿eh? Venga, que viene el papurrí. Odio que en carnaval los almaceneros al vino de guisar la llave en fino y te cobren 800 pesetas la botella. Odio los pasodobles de niños asesinados. Odio el pestazo a orín y vómito en las mañanas de carnaval. Me gusta cuando eligen a la diosa y dicen, ¡gracias, estoy muy emocionada! Me gustan las negras que salen en la cabalgata, que además de negras, son mulatas. Me gusta el jurado de cuartetos de este año. Un papurrí nos manda el reglamento. Y en mi vida me he visto en tal aprieto. Pero, ¿cómo hacer un papurrí? ¿Qué ingredientes necesitamos? No te comas el coco y cómprate el libro de Larguiñano. Ahí lo tienes. Está escrito con estilo claro y puro. ¿Que lo has comprado en Mignón? No, en una tienda de toda 20 duro. Busca ahí el índice, Martín. Tortillita de popurrí. Primero ingrediente, cuarto y mitad de homenaje a la gaditana. ¡Vamos por ello! Mocita, dame el clave de tus dos labios de arriba. Mocita, dame el clave de tu boca exuberante. Pero no labras así, que se notan los empates. Mocita, dame el clave. Mocita, dame el clave. Mocita, dame el clave. Mocita, dame el clave. Mira, tía. Se ha quedado con el clave. Bueno, mira a ver qué dice en el índice. Sí, que ya está bien de homenaje. Ya lo tengo. Sazonar un poquito con los concejales. Pues nada, sazonemos valor y a los todos. ¿A los concejales? Y un huevo. Un huevo. Es lo que hacía falta a la tortillita. Y ahora, a fueguito lento, un poquito de publicidad. ¡Viva el ayuntamiento! ¡Viva el ayuntamiento! ¡Viva el ayuntamiento! Un nuevo ingrediente para la tortillita. Un cordial saludo a los capillitas. Dedicado a Manolo. En Semana Santa, con una ropa colosal, vamos a hacer el manta y también el sun normal. Chaquetita azul, escudito y un cordón. ¿Y un qué? Y un cordón, muy bien peinaditos. ¡Qué maripos son! Ancielo no vais, con esa forma de vestir, más bien parezáis modelito de Pierre Cardiff, el de París. Mira qué buena cara tiene la tortillita. ¿Cara? Pa' cara la de Isabel Sartorio. No sé qué tiene Isabel Sartorio, que lo vuelve loco. Que lo vuelve loco. Cuando se encuentra que le come, que le come el coco. Que le come el coco. Será su forma de hablar, será su forma de andar, de ser retoño. Será la casa real, será su pelo informal, será su posición social. Isabelita, Isabelita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y qué me dirás por la noche, mi príncipe, mientras me tocas el himno? ¡Qué bonitas son tus braguitas, princesa! Cuando te las quitas, ¿cómo me pongo, princesa? Entre los ingredientes que cita el arguiñano, para la tortillita, hace falta un filopillo al gaditano. ¡Viva el gaditano, capullito temprano, caldo borriquero de Andalucía. Asómate al pirulis y tírate a la bahía, pa' matarte al pichinargo mío, viva tu madre, viva tu tía. Y en tu rea poría, que bastoncillo te metería, que a los coches, yo, 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 que bonito mío te voy a llevar. Y aunque tu madre ya no quiera, yo a ti no te te pago la entrada. Y que digan los firdorillos, los firdorillos quieran decir, yo te frío y te abobo, con estos condimentos que tengo aquí. Que tus dos huevos no son huevos, que son melones del campo. Y no te digo nada de ese, de ese pedazo de transpiración. No desprecies mi canto de los dientes, reino mío de corazón de león. ¡Gaditano, gaditano, los más bonitos y más guapos de la nación y de España! Y ahora, un poquito de publicidad estática. Qué buenos son los tiempos del jurado, qué buenos son los puntuan un montón. ¡Qué bueno, me vio! ¿Cómo huele eso? Le falta un poquillo de tomillo Tomillo, ven pa' acá Le falta un poquillo de orejano Orejano, ven pa' acá Le falta un poquillo de anzafrán Anzafrán, ven pa' acá La tortilla ha sido consumada y sin insultar Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Ahí no veo nada Energías del universo a poder prestar y sin rodeo Espíritu vigente, transformar en tortillas estos ingredientes Pueblo de Cádiz, aquí está la tortillita Aplaudamos con orgullo a semejantes ejemplares Gracias, tortillas, por ser como eres ¡Viva! ¡Adiós, pueblo de Cádiz! Adiós, Carlos Díaz Adiós, concejales Adiós, monseñor Adiós, autoridades Adiós, Carlos Díaz Adiós, concejales Adiós, monseñor Adiós, autoridades Adiós, Carlos Díaz Adiós, concejales Adiós, monseñor Adiós, autoridades Adiós, autoridades Adiós, спасen Adiós, aspirantes C miedo a ir Cizza sensación Adiós, lazos checkout Adiós, mañana Adiós, esperanza Adiósson, presidente